Perdona si te amo, perdona si te amo, si Pero no es hay que ser, pero no es hay que ser Enamorando, enamorando, enamorando Enamorando No me no me enumanas si te Cao creo No me enumonas si te D Acho que te Libero ¿Cómo decirle que Dios, cómo decirle que Dios, me ha preguntado? ¿Qué ha dicho mejor? ¿Qué ha dicho mejor? Soy un lesa y yo, hay a la que no hay en ti que mirar, si tú quieres queremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, ya no te apetece, ya no te apetece. No te apetece, ya no te apetece, ya no te apetece, ya no te apetece. No te apetece, ya no te apetece, ya no te apetece, ya no te apetece. No te apetece, ya no te apetece. No te apetece, ya no te apetece, ya no te apetece. No te apetece, ya no te apetece, ya no te apetece.